hola y bienvenidos a los juguetes de marty cuérense yo soy diego no soy marty y hoy les tengo acá este gran unboxing de cinco figuras de la nueva película doom acá esta película estuve muy emocionado de que salga y supuestamente debería haber salido en el 2020 y estas figuras en verdad las tengo desde el año pasado por por estas fechas y ya las había comprado cuando salieron porque no yo estoy muy emocionado con este tipo de historia que no he leído el libro pero me da la impresión de que es algo como tipo señor de los anillos y star wars combinado o como le llaman en star wars para adultos y no también les voy a dar un poco mi opinión al final de hacerle su unboxing pero no si me gustó no es perfecta hay algunas cositas pero yo creo que todo el mundo debería verla y dar y crear su propia opinión porque si está bien hecha este director ha hecho muy buenas películas de prisioneros ha hecho blade runner la última que salió esta última película que hizo con aliens como se llama ahí le voy a dejar el nombre muy muy buena y no le tengo mucha confianza a este director esta es otra ya sabía que iba a ser otra de esas películas que se iba a ver épica como como el oro de rings compararla así con el señor de los anillos y lo es y lo es pero no ayer le voy a dar mi opinión muy pronto al final de los unboxings pero no si gastan las figuras se ven muy chéveres acá tenemos a pola atreides a lady jessica al baron que es gigantesco a steel guard y a nunca que ha interpretado por el gran jason mamoa estas figuras son de mcfarland toys y sólo tenemos cinco figuras imagino que ya muy pronto irán a sacar más pero igual estas cinco figuras o las cuatro creo acá forman el personaje acá de raban interpretado por el gran batista y la figura se ve increíble y no puede esperar a armarla pero entonces pasemos ahí a la otra cámara y empecemos con este gran unboxing y entonces acá vamos a empezar con lady jessica acá de house atreides que ha interpretado por la gran actriz a rebecca ferguson y no me acá pueden apreciar ahí está la figura el arte de la caja está más o menos no es no me impresiona tanto en verdad no tiene mucho entonces ahí te da un poco la explicación sobre ella lady jessica y acá bueno obviamente te viene con cual te viene ahí con la cabeza de batista ahí para formar al personaje raban y también viene con sus accesorios de él con su espada bien cool vamos a vamos a abrirla a ver qué tal ahí está lady jessica y viene con el traje que usan cuando están en el desierto ya voy a hablar un poco más sobre eso sin spoilers y acá es todo yo creo que si estos accesorios le pertenecen a batista esto creo que si le pertenece a acá lady jessica y ahí tenemos entonces a lady jessica y en las primeras impresiones a ver el esculpido de la cara creo que si se parece a la actriz sí yo creo que si se parece mucho a la actriz y la figura si se ve bien no como les digo el esculpido está bien chévere y el traje que ellos usan cuando están en el desierto y acá con su tapa boca ahí tipo iba a protegerse del cobre pero en este caso es para protegerse de la arena y respirar mejor tiene que ver algo también con mantenerse hidratados por el calor ahí en el desierto y no la figura está bien chévere viene con dos accesorios acá su mochila y donde traen el agua su agua y y todas las cosas para sobrevivir ahorita se lo vamos a poner y acá su cuchillo su ahí es como un sable y los demás accesorios son los de batista de raban ahí está la cabeza de batista y drags pero vamos a ponerse a un costado y al final lo vamos a armar a él pero no si esta figura está está cool si está bien chévere entonces le voy a poner ahora todos sus accesorios le voy a poner tapabocas para que lo puedan apreciar y entonces acá la tenemos y lamentablemente acá su tapabocas no entra es ese adorno para tenerlo ahí abajo eso sí lo considero una falla una tremenda falla y la gente de mcfarland lo demás si está bien la mochila le queda bien ahí ahí con su cuchillo sable y hasta traté de sacar la cabeza y acomodar pero no 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 le va a quedar voy a ver cómo le va a los otros personajes me imagino que va a ser lo mismo pero ahí está el personaje para lo que tiene se ve bien está bien cool sí como les digo el esculpido ahí se parece mucho a la actriz entonces vamos a pasar ahí al siguiente personaje que viene a ser acá Stilgar ahí interpretado por el gran Javier Barden ahí está y su personaje yo creo que el papel sí sí le sale bien tuvo ahí algunas cuantas escenas y este de acá viene creo acá con el cuerpo ahí de Batista y ahí está y como les digo este personaje viene acá con el cuerpo que es para el personaje de Rabanne y también viene ahí con su mochila y una daga un cuchillo y yo creo que sí se parece pero entonces vamos a sacarlo hay unas cosas que les quería decir que estas figuras vienen acá con con un parador yo creo que no no puedo sacarlo bueno pero ya lo voy a sacar viene con un parador que dice de un buen detalle porque yo sé que a veces estas figuras de McFarlane no se pueden parar y acá tenemos entonces a Stilgar y no si la figura está bien chévere está bien robusto ahí como me gustan a estas figuras las proporciones y eso eso me parece un buen detalle eso me gusta mucho que las proporciones estén bien bien hechas y no también con el mismo traje que tiene Lady Jessica y me imagino que esto es lo mismo o sea que no voy a perder el tiempo tratando de ponerle la máscara es más que todo un accesorio ahí hubiera sido súper chévere que se le pueda poner pero lamentablemente no este también viene con su mochila y otra daga que también creo que sí sí todos estos personajes usan sus dagas y cuchillos y acá tenemos ahí el cuerpo de Batista Rabanne creo que se llama sí sí cool cool ya lo vamos a armar al final entonces déjenme ponerle acá su mochila y su daga para que lo vean así y acá lo tenemos entonces Steel Guard y sí se ve cool la mochila no le entra tan bien como le entró a Lady Jessica creo que es por el mismo hecho de que el personaje es un poco más robusto, más gruesito o bueno, no sé si se lo habrá acomodado bien yo creo que sí se lo ha puesto bien ahí pero igual se ve, se ve cool este personaje ah, la verdad no los he medido, siempre me olvido a ver de medirlos a ver, en cuánto está este a ver, este está en 7 y un poquito más 7 pulgadas un poquito más que vienen a ser ahí sus 18 centímetros 18, sí, prácticamente y a ver, vamos a ver acá Lady también casi 7 pulgadas pero no, entonces pasemos acá al otro personaje que viene a ser acá Paul Atreides ahí el personaje principal interpretado por el gran Timothy Chamalet Timothy a ver, no quiero destruir su apellido pero y sí, yo creo que este muchacho es un buen actor ahí está saliendo en casi todas las películas principales de Hollywood de este año y sí, sí ha hecho buen papel y acá viene ahí él con varios, varios accesorios viene con dos dagas bueno, una daga, dos cuchillos y los demás son creo que las piernas de Batista ahí lo tenemos y ahí está Paul Atreides ahí, igual, mismo traje y como les digo ahí las piernas de Batista estos dos accesorios esos cuchillos sí son del personaje acá de Paul y también viene con otra daga y no, nada más vamos a sacarlo a ver y acá lo tenemos entonces a Paul Atreides acá y esta figura no sé por qué se ve medio rara las proporciones no están malas acá creo que este espacio que queda entre las piernas no me gusta sí, obviamente es un error de fábrica a ver si se le puede doblar ahí yo creo que sí se le puede doblar un poco a ver ah, si ya lo acomodé ah, no está tan mal y yo creo que sí el esculpido se parece mucho, mucho al actor como les digo mismo traje para el desierto las articulaciones ahí yo creo que sí está este sí está un poco más durito que los otros dos no está tan mal vamos a medirlo a ver ahí en cuánto está en sus 7 sí 7 casi exactamente 7 pulgadas debe ser sus 18 centímetros sí para qué está cool sí no me puedo quejar está bien cool ahora le voy a poner acá déjeme mostrarle acá también las piernas acá de Raban de Batista ya está formándose está casi listo a ver bien cool bien cool y viene con dos daga o dos cuchillos y una daga entonces vamos a ponerle uy y este no viene con traje para respirar qué raro qué raro a ver no, no viene no viene con traje solo viene ahí con las dagas ok bueno se quisieron ahorrar un poco de plástico en ese momento pero bueno vamos a ponerle a ver y entonces acá a Paul a Trades decidí ponerle acá sus dos cuchillos o sus dos dagas pequeñas porque ya los otros personajes ya todos tienen esta daga y yo creo que obviamente si usa esto en estas pequeñas cuchillos ahí en la película y obviamente también usa una daga pero yo creo que ahí yo lo voy a dejar así para posarlo ahí bien chévere con esto sí yo creo que sí lo voy a dejar ahí y no sé esta figura sí sí está mal pensé que acá lo poco que estaba fallado pero no había que moverlo por todos para moverlo bien para acomodarlo bien cool bien 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 cool y entonces ahora vamos a pasar acá al gran Duncan interpretado ahí por el gran Jason Mamoa súper cool ahí Carl Drogo Aquaman y mire este sí viene con bien cool accesorios ahí súper cool ahí dos espadas no si este personaje está bien cool y este viene con los brazos de Ramán de Dey Batista no si este gato está así súper cool y ahora cuando lo saquemos a ver si se parece o no yo creo que por ahora aquí por la caja como lo veo no se parece mucho al actor pero saquemos a ver acá comprobar y ahí lo tenemos esas espadas están súper cool súper súper cool y ahí lo tenemos a Duncan y se parece o no no mucho vamos a sacarlo entonces para que para apreciarlo mejor y acá entonces lo tenemos a Duncan ahí a Jason Mamoa y haber esculpido de la cara no me convence mucho yo creo que no se parece mucho al actor al personaje y el personaje cambia de look ahí a la mitad de la película no sé por qué nunca lo explican pero bueno ya que vamos a hacer pero no se parece a ninguna de las dos versiones que vemos en la película si la cara se ve media rara pero en proporciones del cuerpo si está cool ahí también ese está gruesito ahí bien 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 chévere yo creo en las proporciones si está bien y no a ver esas articulaciones si si no me puedo quejar lo único bueno hasta ahorita me fastidia eso de la cara y yo también esto obviamente acá del tapaboca ahí vamos a medirlo y si este si está en sus 7 y un poquito más sus 7 pulgadas y un poquito más que vienen a ser ahí sus 18 centímetros y un poquito más yo creo que este personaje una vez que le ponga las espadas ahí es donde se va a ver bien varaz bien cool pero si si no fuera por el esculpido de la cabeza de la cara estaría casi perfecto pero entonces pongamos la vez sus espadas ah no déjenme mostrarle acá también los brazos acá de Raban de Batista ya lo vamos a armar ya que lo tenemos acá así todo pero entonces pongámosle acá sus espadas y entonces acá lo tenemos a Duncan y si se ve un varaz ahí con sus dos espadas yo creo que de repente lo que voy a hacer con estos personajes es sacarles este accesorio para que puedan ver mejor porque se ve medio raro especialmente si es que no se le puede poner pero si lo que voy a hacer entonces lo voy a sacar y como les digo acá la gente de McFarlane Toys no le pueden hacer un buen esculpido a la cara porque tampoco no lo hicieron acá con Aquaman no se parecen para nada lamentablemente pero yo creo que estas espadas lo hacen varaz y yo creo que vale la pena solo por las espadas y por ser el personaje obviamente la gente que quiere completar todo esta colección lo necesita él porque no sé con esas espadas se ve súper súper cool entonces ahora antes de abrir al Baron Harkonnen al Baron no sé cómo decir su last name vamos a armar acá a Batista y le vamos a poner sus accesorios ahí porque este también va a estar bien bien varaz entonces armémoslo y acá finalmente tenemos a Raban que me ha hecho sufrir ahí para ponerle especialmente acá los brazos y no se ve se ve cool ahí tengo miedo que moverlo porque está es decir las articulaciones están bien duras en esta figura me hace acordar que me dio un poco problemas también el Bane de McFarlane Toys ahí para formar el personaje Bane ahí Build a Figure me hace acordar un poco gracioso en verdad porque este actor dice que quiere interpretar a Bane pero se ve cool se ve varaz ahí no tiene mucho movimiento y como le digo siempre con cuidado pero se ve varaz este personaje en la película tiene algunas escenas pero me hubiera gustado verlo más en escenas de acción pero entonces vamos a ponerle acá sus accesorios para ver cómo se ve y sí pues ahí lo tenemos Shumbaraz esta uy a ver si está durito espérate a ver creo que le voy a vender que poner ahí su ponerlo al secador pero esta arma este accesorio acá de esta espada está bien bien cool este obviamente esta figura no es perfecta verdad no sé el hecho primero de que las articulaciones están bien duras y siempre hay que tener cuidado ahí por ejemplo acá mira esta pierna a veces creo que no le entra bien si parece que yo creo que si ha entrado al máximo pero ahí hay algo igual no creo que se salga pero está bien varaz está bien cool acá este personaje me gusta me gusta mucho a ver ahí para que se agarren lamentablemente no vimos esto en la película spoilers pero entonces ahora por último acá les tenemos acá al baron y este sí baron sí es gigantesco no sé es una bestialidad de figura ahí lo tenemos al personaje del baron interpretado ahí por el gran cómo se llama a ver el personaje siempre me olvido Stellan Skargard Stellan Skargard ahí estoy destrozando su nombre pero sí ahí lo tenemos al baron y es gigantesco y en la película también es gigantesco pero entonces saquémoslo entonces para que lo puedan apreciar ajá salió y este sí viene con su tremendo parador ahí y yo creo que es para sostenerlo en el aire porque él tiene no sé si tiene poderes de flotar o algo bueno ya eso descubriremos en la siguiente película o si es que leo el libro este parte del parador si no me equivoco y ahí está oh my god es gigante es gigante vamos a sacarlo acá de esto primero y entonces ahí lo tenemos al baron que en verdad no viene con muchos accesorios casi nada y uff a ver yo creo que no se mueven las piernas no lo puedo creer no se mueven las piernas oh my god y no como les digo lamentablemente no se mueven un poquito la cabeza creo nada no si esto de acá no se mueve para nada es para tenerlo ahí con su parador y esto flotando que ya lo voy a poner se lo voy a mostrar como se ve pero hay para lo que no han leído el libro y bueno ven la primera parte de la película spoilers el personaje creo que flota y ni siquiera está usando este uniforme en la película pero es grande si en verdad es una falla que no se mueva nada me hubiera gustado que se mueva pero entonces ahí podemos apreciar creo ahí donde está el hueco para ponerle ahí el parador y eso es lo que voy a hacer para mostrárselos pero entonces ahora pasemos al otro ángulo entonces acá tenemos a las 5 6 figuras de la película Doom no son perfectas lamentablemente pero igual están chéveres tienen sus cosas chéveres las proporciones de los personajes el diseño del traje está bien chévere el esculpido de las de las caras yo creo que la mayoría está bien como ya les digo hay algunas cositas que me fastidian como el hecho acá de la máscara yo creo que algunos si le entra bien más o menos se ve medio raro pero hubiera sido más chévere que se abra de repente el accesorio y que se le pueda poner y que se le pueda cerrar ahí con algo los accesorios están bien cool eso sí lo tengo que decir me gustan mucho las espadas los cuchillos las dagas el personaje de acá de Raban de Dave Batista lo completamos y sí está cool tiene ahí sus problemas ahí con las articulaciones a veces me hizo sufrir para que entre ahí los brazos sobre todo pero igual se ve badass si yo creo que especialmente acá Jason Mamoa y Batista se ve bien badass y acá el Baron lamentablemente no se mueve mucho solo se mueven los brazos y un poco acá las articulaciones de la muñeca en verdad en la película no vimos mucho de él vimos algunas cosas pero verdad no vimos qué tan qué tan poderoso es o cuáles son sus poderes bueno lo que sabemos es que flota por eso lo tienen ahí en esta versión de que está flotando prácticamente pero si se parece el esculpido si se parece yo creo mucho al actor al personaje yo creo que sí a los fans de Doom a los fans del libro a los fans de esta película yo creo que sí están totalmente recomendados yo creo que sí estaré comprando las demás figuras cuando salgan porque como les digo sí me gustó la película no es perfecta y entonces ahora vamos a pasar ese momento que voy a hablar un poco de la película tuve mucha anticipación por esta película yo pensaba y aún creo que es épica pero no es tan épica como pensé que iba a ser y eso viene de las expectativas que yo me hice o sea yo pensaba y juraba que iba a ser algo tan grande y épico como el señor de los anillos vamos a decir como de repente como algunas de las Star Wars como Lawrence of Arabia no sé si algunos han visto esa película es algo que se considera épico una película épica el espectáculo del cine vamos a decir y la grandiosidad que se puede ver en el cine algo que se considera épico en verdad el director de Doom dijo que se inspiró bastante en Lawrence of Arabia y estas dos películas fueron filmadas en Jordania en Wadi Rum en el desierto de Wadi Rum y yo me creí esas expectativas de grandiosidad de esta película el cast casi la mayoría del elenco son gente famosa y entonces ya tenía esa idea me estaba emocionando mucho y no llegó a esas expectativas que yo la tenía la película acá y me llegó más o menos acá ahí yo creo pero no es mala y aparte como les digo el director y yo lo conocemos de otras películas que ha hecho y hace un muy buen trabajo la música de Hans Simmers que voy a hablar de eso también tenía no las expectativas que tenía eran demasiado grandes y en verdad yo pensé que esta película pensaba que se iba a ganar todos los Oscars como todas esas películas grandes que he comentado esas películas épicas Señor de los Anillos Lords of Arabia vamos a hablar de Titanic se puede decir que es una película épica la grandiosidad con lo que han hecho lo han filmado y cinematografía y el elenco todo eso y bueno no creo de repente va a estar nominada algunas cosas yo creo que sí pero no creo que se va a ganar los 11 Oscars los principales de la academia pero vamos a hablar un poco yo no he leído el libro sé un poquito más o menos de la historia he leído un poco el resumen sé más o menos de lo que iba y bueno para los que no saben bueno esto no es un spoiler es que la película va a estar dividida en dos partes porque el libro es grande es grueso y la película acaba la mitad sí yo creo que los personajes en sí yo creo que sí se hicieron buen trabajo todos son muy buenos actores obviamente pero el personaje principal Paul Atreides acá interpretado por el gran Timothy Chamalak muy muy buen trabajo sí me gustó el look los sets cómo crearon esos mundos porque vamos viajamos por tres diferentes mundos que vemos y no se ve espectacular en ese sentido sí la película me dio lo que necesitaba yo y era esos sets grandes la iluminación y vamos a hablar un poquito después de la música pero en ese sentido sí sí me gustó mucho la dirección obviamente el diseño de los de los gusanos gigantes de los worms de los worms esos a mí me gustó mucho el diseño de las naves de las naves espaciales que tiene y tiene especialmente una nave que parece un flyer fly eso también me gustó mucho el diseño y bueno ahora yo creo que voy a hablar un poco de lo que lo que me fastidió vamos a empezar por la música yo tenía tantas expectativas por la música de Hans Zimmer y no es no es mi favorito no es mala se puede decir un poco épica pero no tanto como Inception como Batman no como Piratas del Caribe no ha llegado a ese nivel no la considero ni siquiera en el top 10 de mejores scores de Hans Zimmer definitivamente no y algo que me di cuenta es que el tono de la música se mantuvo casi al mismo nivel que en toda la película entonces cuando llegamos a la parte de la acción de las batallas no siento eso mismo que sentí cuando hizo lo que hizo en Batman en la última película de Batman con Bane cuando el score en las peleas y todo eso se siente grande y esos pum 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 y esos beats no en esta película no se siente eso se siente bien monótono creo y no sé me decepcionó un poco como digo no está malo pero no no es de mis favoritos la parte de las peleas yo creo que si estuvo bien las batallas las coreografías de acción todas las escenas de acción estuvo bien si estuvo cool no hay grandes batallas épicas o no fueron filmadas de esa manera creo hay explosiones grandes y la visualización si estuvo chévere pero no épico y no sé si me dejo entender no se vio como una batalla grande esas de el señor de los anillos o como lo que se vio en en Game of Thrones no estuvo bien la cinematografía la composición y todo eso yo creo que si estuvo bien chévere pero se estaban enfocando en otras cosas las escenas con Jason Momoa acá con Duncan estuvo bien coreografiadas es un personaje varas pero como me hubiera gustado que se enfrenten estos dos personajes acá de Duncan y Raban eso hubiera sido bien bien chévere pero no no lo pudimos ver lamentablemente spoiler sorry y hay una parte al final acá el personaje de Paul tiene una batalla con uno de la nueva tribu acá de de este personaje y la batalla no se vio muy simple y pareció que él no sufrió mucho para ganar esa batalla y era su primera batalla batalla su primera batalla principal de vida o muerte y me pareció como que la ganó muy fácil y eso me fastidió un poco y una vez que acaba la batalla obviamente se une al grupo de este personaje y acaba la primera parte de Doom pero yo creo que es por el mismo hecho que los personajes tienen este como un force field que los protege y cuando están protegidos es azul y cuando no están protegidos es rojo y cuando esto significa danger que los pueden matar y yo creo que no me acuerdo bien si lo usa en ese sentido pero no se ve mucha sangre yo creo que la película no es rated R no se ve sangre entonces algo que me hubiera gustado es como que el personaje hubiera sufrido un poco más que le hubieran dado más puñales que se vea casi como que está a punto de perder y al final como que usa su inteligencia usa sus poderes porque como que tiene poderes el personaje para ganar la batalla pero al final me pareció que fue muy simple la manera que que mató al otro personaje con el que estaba teniendo la batalla fue muy simple y eso también me fastidió y yo creo que si el libreto estuvo sólido la historia estuvo sólida se enfocaron acá en presentarnos estos personajes en desarrollarlos y especialmente acá el personaje de Paul no quiero hablar mucho de la película de dar muchos spoilers pero obviamente la recomiendo totalmente porque si vale la pena verla en el cine como yo siempre digo creo que todo el mundo tiene que hacer su crear sus propias conclusiones crear sus propias opiniones de lo que le gusta o no le gusta yo le digo a mí me gustó no es perfecta no es lo que esperaba pero igual si me gustó voy a ver de nuevo la película de repente voy a comprar comprar el blu-ray para verlo detrás de cámaras porque eso sí va a estar espectacular sí yo la recomiendo que la vean y crean ustedes sus propias opiniones la película no es mala no es mala no se equivoquen está bien chévere lo que se ve obviamente si alguien viene sin muchas expectativas le va a aparecer lo máximo y en verdad está bien hecha bien actuada los efectos especiales también bien hechos todo eso estas figuras me gustaron mucho también no son perfectas están bien cool sí pero no son perfectas y bueno díganme ustedes qué opinan déjenme saber si la van a ver como les digo yo la recomiendo es una buena historia y espero que que ya salga la próxima en un año en dos años y la voy a ver voy a comprar las demás figuras obviamente sí lo voy a hacer porque yo creo que sí soy fan como digo la película no llegó a cumplir ahí mis expectativas pero igual me gustó mucho entonces no se olviden de suscribirse si es que no están suscritos de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima y más